Pues un saludo a todos los que nos escuchan. El día de hoy quería reflexionar con ustedes acerca del perfil ético que se requiere en los juzgadores. El camino que ha seguido la ética judicial ha sido un camino largo pensando siempre en la función que se realiza, que esta función es una función de servicio a la sociedad que confía en estos jueces para dirimir controversias. En todo el mundo se ha reflexionado sobre la importancia de esta labor judicial y básicamente se ha logrado avanzar porque hemos aprendido que no basta con apelar simplemente a las buenas personas, a los buenos deseos de que esta finalidad se cumpla, sino que el rol exige estar muy conscientes que la labor que se tiene que llevar a cabo se tiene que llevar a cabo en unos parámetros de eticidad y que esta labor requiere también estar preparados para saber tomar decisiones éticas en esta función que se lleva a cabo. Por lo que a México corresponde, también hemos recorrido un largo camino hablando de ética judicial y el primer esfuerzo que se hizo fue aprender de otras experiencias, indagar en la propia función judicial, indagar también en la labor de la abogacía en general. Y una gran conclusión fue lograr definir cuáles son los principios que deben de tener los juzgadores, pero no además de conocer esos principios que son siempre unos puntos de partida que les permiten llevar a cabo su labor, lograr concretarlos en el día a día. Y como ya mucha gente sabe, pues hemos ido avanzando en entender lo que significa ser independientes para ejercer la labor, qué significa ser imparciales, qué significa ser objetivos y qué significa actuar con profesionalismo. Y como he dicho, esto no tan solo son unos buenos deseos, incluso el texto constitucional pues obliga a ejercer la labor de esta manera. Pero por otra parte, también hemos avanzado en entender que se requiere juzgadores que también posean determinadas virtudes. ¿Y qué son las virtudes? Un modo de ser, un modo de actuar que los configura para el momento en el que llevan a cabo su labor. Y pues desde hace muchos años, en los distintos poderes judiciales de los estados y también a nivel federal, ha habido este esfuerzo de profundizar en los propios códigos y profundizar en las acciones concretas. En este cambio que estamos viviendo en nuestro país, en esta renovación del sistema de justicia, estemos conscientes de la trascendencia de estudiar, de conocer, de lograr concretar en el día a día esta práctica. Y lo que podemos hacer todos al respecto, pues sin duda alguna va a sumar para fortalecer nuestros poderes. Gracias. Gracias. Gracias.